La Fiscalía General del Estado vigila por el bienestar de los ciudadanos, sin embargo, aduce que debido a que los escenarios de violencia invaden la seguridad de la ciudadanía, esta dependencia trabaja en conjunto con los tres órdenes de gobierno de manera coordinada. A nombre del Fiscal General, Maestro Miguel Ángel Pechce y el mío propio, ofrecemos una disculpa a todos los habitantes de este municipio por los hechos aquí narrados y acontecidos, dejando en claro el compromiso de esta institución para procurar justicia. La Fiscalía General del Estado informa que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación 156 diagonal 2017 por los delitos de homicidio, portación de arma prohibida y lo que resulte en contra de quién o quienes resulten responsables del hecho. Derivado lo anterior de los hechos ocurridos aproximadamente a las 20 horas del día jueves 15 de junio del año en curso, en el cruce de las avenidas Tulum y Cobá, donde se registraron detonaciones por arma de fuego. Quedaron a disposición de esta autoridad ministerial tres hombres y una mujer, y una persona en calidad de desconocido, los dos últimos hospitalizados. Los hechos se originaron a través de un reporte ciudadano a la comandancia de la policía ministerial, que indicó sobre la presencia de hombres armados a bordo de un vehículo Versa sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, por lo que los agentes alertaron a las autoridades para la localización. Debido a que la fuerza de reacción inmediata mixta patrullaba sobre las principales avenidas del centro de la ciudad por labores de inteligencia a causa de los hechos ocurridos el pasado viernes en la avenida Guayacán, donde fueron detenidas seis personas puestas a disposición de la Procuraduría General de la República, integrantes de la FRIM y la Policía Ministerial ubicaron dos vehículos, uno de tipo Jetta color gris y una camioneta tipo Jeep Cherokee color gris que resultó blindada. Mismas que tenían personas armadas que comenzaron con los disparos frente a una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las avenidas Tulum y Cobá, motivo por el cual elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Ministerial se vieron en la necesidad de repeler la agresión de las personas que viajaban a bordo de esos dos vehículos. Como resultado del contraataque, en el lugar perdió la vida una persona de sexo masculino quien viajaba en uno de los dos vehículos agresores. Dos civiles resultaron lesionados, no obstante ya fueron dados de alta debido a que presentaron lesiones menores. También fueron puestas a disposición del Ministerio Público cuatro armas cortas, de las cuales tres son calibre .380 y una calibre 9 milímetros. Cuatro cargadores con capacidad para 30 cartuchos, un vehículo Jetta color gris con placas del Distrito Federal y una camioneta tipo Jeep Cherokee color gris con placas del Estado de México. Es importante mencionar que ningún agente ministerial o integrante de la FRIM resultó lesionado durante el suceso. A partir de esos hechos, se mantienen diversos operativos de vigilancia en diferentes zonas de la ciudad para inhibir los delitos de alto impacto y en busca de personas armadas. Y ahora estamos aquí. Gracias.